¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Invemania. Yo soy David Flores y en el anterior vídeo estuvimos analizando el Bitcoin y en esta oportunidad pues quiero que nos concentremos un poco en las criptomonedas y por eso vamos a estar analizando qué está pasando técnicamente en estos momentos con Ethereum, Ripple, BAT y LINK. Pero lo interesante es que lo vamos a hacer tal vez de una forma diferente, lo vamos a hacer entonces con velas a una semana para ver la proyección y el crecimiento que puede tener en el largo plazo. Si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania. ¡Comencemos! Como lo estuvimos viendo en el anterior vídeo, el Bitcoin por estos días no está teniendo un comportamiento muy interesante, ha estado como estático en los 8200 dólares aproximadamente y como ves en estos momentos está en rojos. Y esto pues ha desviado la atención de unos buenos comportamientos que están teniendo en estos momentos algunas criptomonedas y por eso es que me ha parecido muy interesante que en este vídeo analicemos técnicamente algunos proyectos que estoy viendo con una muy buena proyección en el largo plazo. Y es porque si vemos digamos el dominio del mercado del Bitcoin recientemente ha estado en una corrección muy importante, vimos cómo llegó entonces a esos niveles récords de un 71% aproximadamente en septiembre 6 y en estos momentos ha tenido digamos un descenso a los 67% aproximadamente. Entonces claramente está teniendo una tendencia bajista y esto nos podría indicar que en el largo plazo lo que se podría esperar entonces es mayores niveles de corrección en el precio del Bitcoin como lo estuvimos viendo precisamente en el vídeo anterior. Entonces esto generaría una fuga de esos capitales ahora al mercado de las criptomonedas haciendo pues lo que muchas personas han estado llamando como la temporada de altcoins. Entonces es muy importante que también vayamos invirtiendo en Bitcoin analizándolo pero también con el otro ojo analizando qué otros proyectos podemos aprovechar una vez entonces ya inicie estas proyecciones, estas alzas de lo que es denominado como altcoins o criptomonedas. Y por eso quiero que comencemos con la segunda moneda del mercado cripto que es una de mis recomendadas en el top 8 en ese vídeo que estuvimos haciendo sobre esas monedas que les veo una gran proyección una vez inicie esta temporada de altcoins. Que para los que no lo han visto pues esta puede ser una excelente oportunidad vas a ver aquí en la parte superior de la pantalla el enlace que te puede llevar a las dos partes de ese análisis que estuvimos haciendo recientemente. Con Ethereum estoy viendo lo siguiente entonces con Ethereum ha tenido un comportamiento muy similar en velas repito de una semana porque lo que quiero es más allá de estar viendo ese ruido que a veces generan las velas de una hora, cuatro horas o de un día. Más bien ver la película completa de lo que puede pasar con un proyecto o con un mercado para los próximos meses o semanas. Entonces vemos como por ejemplo Ethereum ha tenido correcciones muy similares esta de un 70% en el 2017 y esta también en el 2000 digamos a finales también de 2017. Entonces que tuvo más o menos de un 82% y en estos momentos estamos teniendo algo muy similar pero lo interesante de esto es que Ethereum en velas de una semana normalmente muestra que cuando ha tenido una corrección y luego ha tenido un rebote interesante una vez genera este rompimiento de su digamos nivel anterior. Si digamos acá en este punto que era en los 12.531 Satochis entonces cuando se nivela y rompe EMAs de 21 días pues esos son digamos llamados que nos muestran unas señales de entrada muy importantes porque lo que puede suceder es un crecimiento o estos saltos que ha tenido la criptomoneda históricamente. Lo mismo puedes ver acá a finales del 2017 cuando tuvo toda esta corrección rompió todas estas líneas de EMA y luego tuvo este rebote tuvo la recuperación que efectivamente pudo entonces romper esta resistencia inmediata anterior acá. Y esto indicó pues obviamente una recuperación o un crecimiento enorme que posteriormente tuvo la criptomoneda. Lo mismo puede pasar con Ethereum en los próximos meses y es que efectivamente como ves acá estamos viendo pues que ya tuvo toda esta caída, tuvo ya este rebote en septiembre y ahora en octubre se está perfilando un crecimiento muy importante que lo estoy analizando detenidamente porque efectivamente de romper esta resistencia acá en los 21.570 Satochis y romper obviamente también esta línea de EMA acá de 21 días pues podríamos tener un comportamiento muy similar como el que les he estado referenciando anteriormente. Entonces yo lo esperaría más o menos por acá en estos niveles ya que ahí sí nos podría indicar una señal de entrada muy importante en el largo plazo ya que como ves pues ha tenido crecimientos una vez ha tenido este tipo de rompimientos. Y es que en términos generales Ethereum ha tenido comportamientos similares vemos como por ejemplo en el 2015 tuvo esta corrección de un 87% en el 2016 y hasta el 2017 también tuvo esta corrección de un 81% y en estos momentos hemos estado en esta corrección de aproximadamente un 90% pero lo interesante de esto es que una vez Ethereum toca estos niveles de soporte ya mínimos estos pisos ha tenido estos rebotes que hacen que la moneda pues entonces tienda a luego saltar y recuperarse y efectivamente tener niveles superiores en el largo plazo entonces vemos digamos si trazamos una línea acá pues claramente vemos como a pesar de las caídas de las correcciones que ha tenido Ethereum así como pasa con el Bitcoin pues siempre ha estado en una tendencia alcista entonces por eso es clave que también veas estos proyectos en el largo plazo que te pueden generar este tipo de rendimientos entonces por eso es que estoy viendo a Ethereum como una excelente oportunidad acá en estos niveles de entrada una vez rompa estas líneas de EMA de 21 días Ripple con Ripple pasa también algo muy similar diría yo ha tenido también estos comportamientos estas subidas y estas bajadas pues debido a que es un mercado con poca liquidez entonces eso hace que efectivamente la valoración esté cayendo y subiendo dramáticamente pero lo que ves acá también es algo muy similar entonces vemos como ha tenido estas caídas y acá en estos momentos digamos en diciembre del 2017 cuando en esos momentos rompió esa línea de EMA de 21 días y de 55 días también fue una señal de entrada muy importante para tener ese crecimiento y esas ganancias que muchas personas pues pudieron aprovechar también entonces en estos momentos pudiéramos tener algo muy similar un nivel de caída muy importante que tuvo a lo largo de 2019 y en estos momentos ha tenido un rebote en las últimas semanas muy importante que de hecho si ustedes pueden revisar obviamente redes sociales pues esto ha generado como un interés muy importante en Ripple ya que se está viendo como ese crecimiento ya se está viendo que rompió ahí esa tendencia y que se podría entonces proyectar mayores niveles de aumento en su valoración y también acá como les comentaba con Ethereum lo que estoy viendo es que de romper esta línea acá azul entonces acá digamos en estos niveles de los 4271 Satoshis me podría indicar un nivel de entrada interesante pues para aprovechar las ganancias digamos que se podrían venir con Ripple como saben aquí pues Ripple no es una de mis monedas favoritas y por eso no estoy haciendo ningún tipo de análisis fundamental ni estoy explicando nada de esto simplemente les estoy mostrando que desde el análisis técnico desde lo que ha sucedido anteriormente con sus comportamientos como esto nos puede mostrar en estos momentos que puede haber un nivel de entrada interesante que puede ser aprovechado para las personas pues que lo deseen hacer y como saben pues finalmente esto no es un consejo particular financiero pues para tu caso específico sencillamente soy yo aquí comentando lo que estoy viendo del mercado y lo que yo estoy pues pensando hacer para los próximos días LINK también es otra de esas criptomonedas que les estuve recomendando en mi top 8 de monedas que pues les veo una gran proyección en una temporada de altcoins y como ven pues no me ha defraudado ha tenido un crecimiento muy interesante en los en los últimos en las últimas semanas acá estas líneas rojas que ves acá yo las puse en ese momento cuando entré digamos acá en los 17.924 Satoshis como para recordar dónde fue que entré y en estos momentos pues estoy en ganancia la verdad lo había puesto acá este este digamos este nivel de resistencia acá en los 23.143 Satoshis como para recordarme que ahí era donde estaba pensando vender porque como ves pues básicamente ya estaba tocando esa resistencia próxima y pues quería como vender un poco para luego aprovechar una caída pero la verdad es que dado digamos el interés que está teniendo en estos momentos también en el mercado cripto Chainlink la criptomoneda LINK pues he decidido esperar un poco arriesgar un poco porque parece que puede tener todavía una proyección mucho mayor sobre todo porque si ves acá en la gráfica Max está formando un cruce dorado muy interesante que nos podría entonces indicar mayores niveles de crecimiento y es que como ves en términos generales pues esta criptomoneda ha estado obviamente en una en una en un nivel alcista considerable y la proyección que tiene desde los fundamentales pues indicaría que es mucho mayor muy bien y finalmente BAT que es una de esas monedas que también recomendé en ese top 8 porque es una de mis de mis proyectos favoritos como lo saben muchos pues tiene también una digamos un comportamiento muy similar muy errático está obviamente en una constante fluctuación y eso obviamente genera pues un gran interés para esas personas que les gusta obtener niveles de crecimiento digamos ganancias importantes y aquí lo que está pasando es que BAT pues también ha tenido digamos rebotes muy similares ves como cuando ha tocado fondo luego genera entonces un cambio de tendencia y eso automáticamente ha generado unos crecimientos muy importantes en su criptomoneda vimos como desde abril pues BAT tuvo una corrección muy profunda y en estos momentos ya luego de tocar este piso acá en los 1676 satochis rebotó y en las últimas semanas ha tenido un crecimiento muy interesante que nos podría indicar con esta formación acá también de cruce dorado de la gráfica MAT y como una ligera recuperación en su volumen de mercado dado que pues en estos momentos está o digamos recientemente ingresó a plataformas como Coinbase PRO en donde obviamente pues puede tener mayor liquidez mayor tráfico para que personas compren y viendan su criptomoneda así también como plataformas como Kraken pues esto hace que efectivamente genere un mayor nivel por acá está Kraken entonces esto hace que automáticamente pues una criptomoneda tenga acceso a mayor volumen y por tanto pues esto hace que se vea reflejado en estos indicadores entonces claramente esto nos está indicando o nos está mostrando que al continuar con este crecimiento también y de romper entonces esta resistencia inmediata que ves acá en aproximadamente los 2674 satochis que coincidiría entonces con el rompimiento de esta línea de M acá azul que ves pues ahí nos podría entonces indicar un nivel de entrada interesante para pues aprovechar al menos estos crecimientos que ha tenido anteriormente la verdad es que en este vídeo no quise hacer el ejercicio de proyectar cuánto podría crecer o no porque estamos hablando de un análisis técnico en el largo plazo repito en gráficas de una semana y es básicamente para ver qué es lo que ha hecho y qué es lo que podría proyectar con esas tendencias anteriores y finalmente como siempre les he recomendado en mis vídeos más allá de establecer estos niveles de entrada también es muy importante que establezcan esos niveles de salida entonces es importante que tú como inversionista establezcas cuál es tu nivel de riesgo es decir vas a esperar a que la moneda no digamos caiga un 5% de lo que tú habías proyectado y ahí salir o cuál es tu nivel de riesgo con cuánto estarías dispuesto a perder es muy importante que establezcas entonces esa salida también en caso que tu análisis no digamos se comporte de la forma que tú habías proyectado inicialmente entonces es clave siempre ese manejo de riesgo en cualquier inversionista y más aún en las criptomonedas pues que tiene obviamente un nivel de volatilidad y por tanto un nivel de riesgo mayor muy bien amigos esto es todo lo que tenía para comentarles en este vídeo rápido de análisis técnico y tal vez como lo que quería hacer es era como un repaso a esas criptomonedas que les estuve recomendando en estos dos vídeos que ves acá del top 8 hace dos meses y pues como ven pues ha tenido digamos unos crecimientos muy interesantes en el largo plazo como link y como bat y efectivamente como ethereum y bueno antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan de estas proyecciones en el largo plazo con estas criptomonedas como las están viendo y sobre todo también que nos dejen ahí en los comentarios de este vídeo o nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y memanía otras criptomonedas otros proyectos que en estos momentos están analizando y que también les ven interesantes niveles de entrada muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao Chau